Hola amigos de Te lo explico, el día de hoy nos toca el día 19 de nuestro reto Mejorando el Mundo Challenge. Es un día muy amoroso porque vamos a hablar sobre el cariño que nos tenemos a nosotros mismos y cómo aumentarlo, hacerlo mucho más grande porque nosotros merecemos mucho cariño especialmente de nosotros mismos. Entonces empecemos con el reto, pero si no sabes de qué se tratan estos retos pues te digo que estos retos son de 21 días con 21 retos en los que tú vas a hacer el cambio y que quieres ver en el mundo para inspirar a los demás. Y hoy es el día 19, es el día del me quiero, me quiero, me valoro, me acepto, me conozco. ¿De qué se trata esto? Pues de quererse, de valorarse, de entender que eres una persona muy importante y que estás en el mundo por alguna razón. ¿Y cuál es esa razón? Pues dar amor, luz y todas las cosas lindas como alegría y felicidad a los demás y a ti mismo, por supuesto. Entonces el quererse, el valorarse empieza por conocerse, por conocer tus fortalezas, por saber qué cosas te gustan de ti mismo, qué cosas te gusta hacer. Todo eso que hemos visto en el día anterior, pues una vez que ya lo tienes claro, puedes empezar a valorar cada una de las cosas que tienes y que eres en beneficio tuyo y en beneficio de los demás. Porque todo ese cariño y todo ese amor que te das a ti mismo también se lo puedes dar a los demás. También es un día para darte cuenta que eres un ser muy especial rodeado de otros seres también especiales como tus padres, tus profesores, tus amigos que están a tu alrededor porque te valoran y te quieren y así tú también tienes que valorarlos y quererlos. Y de esa manera puedes vivir una vida armoniosa, con relaciones sanas, con relaciones tranquilas que hagan de tu vida una vida feliz. Ahora, ¿cuáles son las tareas para este día? Para este día tienes cuatro tareas muy, muy, muy importantes. La primera es que cada mañana te vas a mirar al espejo y vas a decir que eres amor, que eres fuerte, valiente e inteligente. Vas a decir, yo soy amor, soy fuerte, valiente e inteligente. Porque eres producto del amor de tus padres, porque eres producto del amor de Dios, porque eres fuerte y valiente, aunque tú no lo creas, toda persona, tú mismo, tienes fuerza, fortaleza y valentía dentro de ti. Solo es cuestión de que la saques y la muestres al mundo. Y por supuesto que eres inteligente, tienes que descubrir cuál es tu inteligencia o cuáles son tus inteligencias. Si eres inteligente, lógico inteligente, si eres inteligente en la comunicación, si eres inteligente en la música, en los deportes, hay diferentes tipos de inteligencia y tú tienes que descubrir cuáles son las que tú tienes. Busca tiempo para hacer lo que te gusta. Eso es muy importante porque eso ayuda a que tú mismo te conozcas más y que puedas destacar en las cosas que puedes hacer mejor. Entonces, hacer lo que a uno le gusta es importante. Busca el tiempo, no aparece en la computadora, en la tablet, en el televisor. Eso en realidad lo único que hace es adormecerte y no dejarte practicar lo que realmente te gusta. Cuida tu aspecto personal. Cuando uno recibe un regalo, y ya lo dije en otro video anterior, cuando uno recibe un regalo, pues lo cuida. Y tu vida es un regalo. Tú eres un regalo para ti mismo y para el mundo. Tienes que cuidar tu aspecto personal, estar limpio, aseado y pues tratar de dar lo mejor de ti mismo al mundo. Y bueno, no menos importante, felicítate y celebra cada vez que obtengas un logro. Tener un logro es algo importante. Y entonces no podemos esperar que otras personas nos feliciten nada más. Tú mismo felicítate. Celebra cada logro que tienes porque ha sido producto de tu esfuerzo. Y ese esfuerzo tienes que valorarlo, ¿ok? Entonces no te olvides de hacer estas tres tareas, o estas cuatro tareas, perdón, hoy día y siempre. Porque eso te va a ayudar a tener una mejor perspectiva de lo que es el cariño que tú te tienes a ti mismo. No te olvides de escribirme en los comentarios cómo te fue el día de hoy en este reto. No olvides que te lo explico. Es un canal para compartir, para enseñar, para aprender. Las fichas de otros temas van a estar en modotarea.wordpress.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click al suscribirse y también click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que tengamos algún video nuevo. Y no te olvides también de buscarnos en Facebook y darnos like. Si tú ya te suscribiste al canal, dile a tus amigos que se suscriban. Es un canal que lo hacemos con mucho cariño para ti y para todos los que quieran vernos. Entonces ya nos vemos prontito en otra entrega y espero que te guste este reto. Nos vemos. Chau.